El programa parece que ya está hecho bien, arregladito, y más o menos sabemos lo que va a llegar. Esa computadora está espalada. Desde el comienzo del año. Esa computadora tiene el respeto. Vamos a comenzar. Por todos los años honramos a los pasados presidentes. ¡Sí, Juanelo! ¡Ale, Juanelo! ¡Ale, Juanelo! ¡Ale, Juanelo! Todos los pasados presidentes, tenemos un trofeo como este, idéntico. Simplemente dice a Juan Díaz, presidente de 1934. ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Para eso estoy yo, Juanelo! Juanelo, para ti que hacía algo, Juanelo. La definición del presidente es el que recoge la bola cuando se acaba el juego. Que las compra, que recibe las críticas de este mundo, el que organiza la fiesta. Y solamente por ese trofeo todo el año. Entonces, cuando tenemos una discusión, todos podemos dar al presidente para que lo resuelva. Está en la casa. Ese es más o menos... ¡Y nunca está! ¡Bravo! Bueno, la primera de las categorías es el bateo. Es una de las más importantes porque hay que estar día tras día, día tras día, dando hits. Esta persona entró en el club hace poco y la verdad que se lo merece porque se pasó tres meses dándole tabla a todo el mundo, como decimos nosotros aquí. Se lo provee. ¿Los del micrófono es ese? 507 puntos de promedio. Eso quiere decir que cada dos veces al fondo. ¡Gracias! ¡Bernaldo Cabrera! ¡Bien! 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 ¡No te puedo besarte, me poco a darle una mano! ¿Quién me ha rechado a cabaleta? ¡Bien! Y si, en el pasado también fue el campeón en doble. ¡Bien! 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 ¡Dime! 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 Vamos a seguir los pasos aquí de mi callo y mi caldona. Nosotros lo gozamos todos los años y le llamamos el combate del año. Este es otro trofeo difícil de seleccionar porque mucha gente tiene dos buenos años seguidos, un año bueno y otro. Dice que hubo interferencia en el tío. El tío. Lo de un jugador de nóminos que en Manzanillo le decían dominadino, una combinación de dominos con Manzanillo. Lo mejor que hay después de Carmenate. ¿Cuál usted considera que es? No solamente eso, sino el mejor árbitro también. Dale el zoom ahora arriba. ¿Quién sabe dónde es el zoom? Pardo, pardo. Pardo, pardo. Muchas gracias. Páralo. Dale. Ahí está Jimmy López haciendo los lanzamientos de rigor bateando Brian. A ver si puede seguir con la cámara. A ver si lo... Dos bolas va a entrar ahí. Ok. Fácil, la destreza. ¡Venga, don Juan! Que está lleno de afeminado, empezando por Omar, seguido del doctor Gutiérrez, hasta el zorro. ¡Coño, Benjamín Quintana, qué bestia, qué animal! ¡Mira el caballo! El hombre está bien preparado. Esperamos que tenga suerte. Muchas gracias, mi compañero. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Conmigo siempre gana! ¿Ah, sí? ¡Ese es muy bien! ¡Bravo! Ahora vamos a entrevistar a la mejor fanática que está con este juego tan interesante. Bueno, pues yo también estoy muy divertida y gozando mucho, mirando que todos son buenos jugadores. ¡Qué bueno! ¡Qué buen homenaje! Ha sido un bonito gesto de la mamá del doctor Gutiérrez. Mira a mi mujer ahí. Dime! ¿Quieres sola? ¿Toma sola? Bueno, ahorita en la fuente. ¡Ahí hay tiempo, Nilo! ¡Ahí hay tiempo! ¡Ahí hay tiempo! ¡Estamos en la roja! ¡Estamos en la roja! ¡Adiós! ¡Toni! ¡Toni! ¡Ya, la gente! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Ya, ya, ya! ¡Así, mira! ¡Así, con la mano! ¡Ahí hay tiempo, Nilo! ¡Ahí hay tiempo, Nilo! ¡Muy bien! El campeonato ha sido un éxito enorme. ¡Amén! Sin pleito, sin bajazón, sin indisciplina. ¡Perfecto, Nilo! ¡Sumamente contento! Bueno, pues ha sido la palabra de Sebastián Estebanel para las cámaras de sensación. Y recuerde que los zapatos que son para toda ocasión, los tiene sensación. ¡Felicidades! 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 ¡Ya lo entrevistamos! ¡Así que, felicitaciones para usted y para él! ¡Muchas gracias! Jajaja ¡El carambo! ¡El carambo! Eso no tiene cinta. Eso tiene cinta en estos pedores. Mira, que eso después sale en la posteridad con el bate... Sí, sí, sí. Murió, murió con un manuelo. En la paridad, en la paridad. Sí, en realidad... En la paridad, posteridad. Un trapito de Octavio. Diga algo, Carrero, para las cámaras. Bueno, sí. Cámara, acción. Encantado de estar coditos juntos. Oye, mira. Espera, la de la barriga aquella. Salomón. Mira, está todo bien, está todo bien la billetera. Una estrella como usted. Una estrella gigante. Del picheo. ¿Qué animal? Nuevo, el alito. ¿Qué usted me dice del pasado presidente que está junto a usted? Ah, una figura perfecta. Arcaica y cagalitróxica. Ya, ya, ya. ¿Y qué me dice de las dos catervas esas que están ahí? Son los mejores. El sargento Andrade que está en cámara. Ahí, el sargento del año. Y del flaco Trello. El sargento del año. El sargento del anhijo. Na, Martín. Y del flaco. El, el arco. esta muy rápido mira el viejo esta muy rápido que eres bruto mira esta retratando oye mira que vamos para arriba animal mira que saltatea ya lo estas viendo lo que estas filmando ahi esta filmando yo estoy viendo a doñito de cuba esa linea mira que clase camarón se doblan las rodillas ya lo se no me llames por mi nombre un rato uno de cero machmelo, fresa y cerezas asi que hoy no rebaje pero mañana si hijo de puta y las calorias que me come como me van a sobrepasar mañana las libras pero despues es un plan de un mes dos meses sin comer no eres mas que una vez un palo encebado redondo no eres mas que un caballo no pero el te desfile el te quiere caballo en el fondo el te quiere hay un perezo ahí hay un caballo pón a ese joven que tiene una cara vieja y hay un caballo esta entendiendo? si te hace porque me entiendo yo ponle frente papi en la pared aqui mira ahi esta puesto ya esta lleno eso déjame ver esto así si quiere una la cámara está grabando bueno sí pero el tuyo para lo que hay que saber si está grabando el televisor y lo que tenemos que